Que buena esta esa desgracia Oye pero la tipa de Rincón esta buena Que si buena Si pero me invento con esa vaina Que yo hace rato que la estoy chequeando Ella esta chequeando pero ella va a ser mi Si pero yo llegue primero aquí con ustedes Pero luego te estas hablando Nooo Si vamos a eso yo soy el mas viejo Ella se va conmigo Dejen esa vaina No 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 bueno Yo llegue aqui primero con ustedes No no déjalo tu Yo pedi aqui un servicio No señor mire ma estrellito Usted no ha gastado dinero aqui? Un padre pero usted lo acaba de jugo manzana Raulín No hay rumo Raulín Tu lo quitas de una botellita Y tu Luisa tranquilo Miren carajo usted esta loco Aquí se va a pelear Raulín tu nunca has peleado en tu vida Pero este chamaquito se habla Chamaquito esta contestando No te metas en pleitos de perros y gatos De veteranos Tu todavia estas como composta Si por eso que dice banana De mujeres se yo No se de lo que ustedes me estan hablando Ustedes son tres viejitos Viejo y viento y... Se va conmigo Ya ella se va conmigo No me empuje No, no, no No, no sirve Suéltame Suéltame Pansún Ajá, si es el bonitillo Y ese nariz que tu tienes Nariz de flotón No se quedo duro No es el maitacho que me dicen a mi Suéltame 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 A pelear por una mujer Ustedes estan locos Vamos a cogerlo suave Nueva